En donde nació el quelito, en donde nació el quelito Que no nacan los azares, que no cantan las palomas Que no anden los gavilanes, que no me hay cara bonita Que no tengo ojos iguales, soy águila real Que subo al nopal, que voló la víbora de la paz Dicen Pancho no vale, me dicen Pancho no vale Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen Corrado de mis amores, yo solito me hablo y digo A quien le dan pan que llore, soy aquí la real Que jugo al nopal, que borro la víbora de la pan La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, lembrano de los guapos Lo que ven son los centavos, abriendo dinero al coro No le hace que sea el casado, soy aquí la real Que subo al nopal, que borro la víbora de la pan Yo subo al nopal, que borro la víbora de la pan Reinhardón de los guapos No le llравля yo hijo al nopal La protesta es un peor en el de los guapos Bienvenido, switching hundreds de culpables Voy a ponerarshan